Ok, señoras y señores, hoy tenemos un Top 10 Weekendístico. Espero que la estén pasando bien este Weekend, yo creo que no ha salido bien como la primera vez. No, ahora sonó como Kenny Weekendístico. Ok, hace tiempo no hacemos un Top 10 de preguntas. Y este Top va a ser bastante interesante porque vamos a estar respondiendo preguntas referentes a qué ha pasado después del embarazo, ¿me entiendes? Así que quédense con nosotros hasta el final, dale like al contenido, correo, dale like al contenido y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, vamos rumbo a los mil suscriptores. Kenny, ¿cómo pueden llegar más rápido a los mil suscriptores? Ustedes dándole like y obviamente suscribiéndose si no están suscritos. Corillo, este episodio ha sido traído a ustedes por la tienda virtual que se preocupa por el físico de la mujer tuya. Pura belleza, accesorios valladiras, una tienda virtual que te vende accesorios para cualquier tipo de ocasión. Libres de níquel, plomo y camil a solamente 5 dólares. ¿Ustedes ven esos accesorios que están aquí al lado? Estos son los accesorios que están a la moda. Tú quieres estar a la moda, vete para Facebook y para Instagram, checate los likes, los videos y obviamente las fotos de los verdaderos accesorios. Y capea ya para estar yendo a las tiendas a manejar, a gastar gasolina, para verte igual de fea, ¿me entiendes? Tú quieres verte bonita y no gastar gasolina, vete desde tu teléfono a capear los accesorios de Yadira. Dile que vienes de parte de Kenny Valente B y te hacen el delivery por todo Estados Unidos y por todo Puerto Rico. ¿Entiendes, mi brother city? Para allá está comprando porquería y capea ya. El número está en pantalla, el 939-208-6022, 939-208-6022. Dile que vienes de parte de Kenny Valente B y de Liberia Express, ¿entiendes? Ok, este, ¿cómo tú estás hoy, mi amor? Bien, bien. ¿Cómo te ha tratado la semana? Bien mal. ¿Por qué? No, mentira, no me puedo quejar. ¿Cómo tú has visto, cómo o sea, qué cambios ha pasado durante el posparto hasta el día de hoy? Obviamente, con ello, para los que no sepan y sean noven en el canal, llevamos ya un mes con nuestro hijo, con Kenny. Si no lo has visto, casi siempre y probablemente lo van a ver aquí. Él está ahí casi a punto de levantarse, así que probablemente lo van a ver por ahí. ¿Cómo te sientes a mí? Bien, yo diría que mucho mejor. Me cambió la actitud. ¿Tú dices que me cambió la actitud o no? ¿O sigues igual de canzona? Tú sigues igual de peleona, canzona. A este, no sé, ¿qué más para leer? Tú sigues igual. Yo no cambié. Yo he dicho más de una vez en todos los pocas. Bipolarismo. No, mentira, estás más tranquila, mi amor. No, pero la verdad. Por eso, tú peleabas antes como un 100%. Y ahora no vengas con un 90%. Y ahora pelea un 90%. I mean, yo me siento más chile, más tranquila. Por eso, lo que estás haciendo es dándome la razón cuando yo le dije a la audiencia, Balenguini juega de pelear. Esos son los egos. No, porque a mí me gusta pelearte. Eso es normal, ya en mí. Hay relaciones que sacan provecho de la relación, pues tratando con cariño a una pareja. Ay, ya te voy a venir aquí a decir que yo te maltrato y que te trato mal. Hay gente que frute, frute, le saca fruto a la relación, no sé, jugando boli y bol. Ay, ya. Viendo Netflix. Pues Valentina. Ey, nosotros vemos Netflix, ¿no sabes? No, pero Valentina piensa y cree y jura que le saca provecho a la relación peleando. Ah, diablo, mira qué ché. Uy, Kenny se está portando muy bien. Kenny, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Y por qué estás tú callado? Mami, estoy viendo la movida en Netflix. Ah, ya tú no me quieres hablar. Así, simple, ¿verdad? Ok, lo que tú digas. No, pero yo digo que en la actitud yo me siento mejor. Yo no me siento tan cansona ni peleona como era antes, la verdad. Sí, sí, tú arreglas. Menos cansona, cobrillo. No, mentira. Este, sí está, este, ella, si comparamos el embarazo. Durante todo el embarazo y todas las peleas que tenía, este, pues sí, digamos que sí, que te has cambiado un montón. ¿En serio o jugando? No, pues en serio, pues si tú peleabas con cojones. Ok. Entonces, este, lo dicho eso, lo que quiero dejarle saber, corillo, es que el dicho de que, ah, tu pareja te ha peleado durante el embarazo, eso es que el nene va a ser cagado a ti. Ah, y yo me, y tú sabes, yo, dale, mami, peleame, 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 dale, 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 tranquilo. Hola, amigos, otro posca. Y se acaban las cámaras. Y yo, dale, dale, peleame, peleame, peleame. Creyendo que mi hijo se va a parecer a mí. Todo eso es feca, corillo. No se metan eso en la cabeza de que tú, si tu mujer la tiene contigo, papi, porque la tiene contigo. De que se va a parecer a la mamá. Pero yo digo que eso es fair, porque quien sí, él cuando nació, incluso ahora, se parece a mí, pero es cagado a ti. Y cuando sale, todo el mundo dice, oh, es igualito a ti. Por eso, y en ese embarazo. Y entonces ahora, me tocó mi turno. Sí, por eso, en ese embarazo, tú no me peleaste y se parecía a mí. Entonces, como que está bien, pues, corillo, no le hagan caso a esos dichos que te dice tu abuela o tu mamá. Ah, no, ese bebé va a ser cagado a ti. Porque ese bebé no se parece en nada a mí. No, mentira, tiene para verle parecido. Lo que importa. Y aquí comenzamos el top 10. Este, es, vamos a comenzar desde el número 1. El número 1 es la más simplina. El número 10 es la más de estos. La más brutal. Número 1. ¿Con quién está más mimado el bebé? Ay, ya. Eso no estaba ahí. ¿Ese salió? No se sabe todavía, es muy bebé para eso. ¿Es muy bebé para eso? Sí, es muy bebé para eso. Oh, corillo, es muy bebé. Pues déjame yo les explico simplínico, corillo. Porque tú sabes que aquí se dicen las verdades en la cara, corillo. Entonces ustedes son los psicólogos y nosotros somos los clientes. Ok. Yo trabajo por la madrugada. Trabajo en la ojera. Este, yo, pues, entiende. Trabajo a las 10 de la noche. Mi trabajo normal, al menos que ustedes decían suscribirse. Y, pues, empezar a dedicarme a hacer más vida para ustedes. Pero, mientras tanto, soy un trabajador normal como todos. Este, el bebé, durante el día, él duerme. Pero un... Voy a hacerlo bastante feo. Creo que un 85% de las veces que estoy en la casa, él duerme, en la cama, al lado mío, o en el mueble, al lado mío acostado, así como nos acostamos y todo bien. Por la madrugada, cuando yo estoy trabajando normal. Oh, primero, antes de yo percatar la animación de la ciudad. No, fíjate, aquí yo pensando algo. Y se te van a bajar las nubes. Se te va a partir el corazón. ¿Qué ha pasado? Tú sabes por qué él no duerme por la noche. ¿Por qué? No, pero está mimado contigo. ¿Por qué? Porque ya durmió todo el día. Lamento informarte que yo pensé... Mira, eso puede ser un día lo que tú haces. Pero yo te voy a... Déjame yo le doy contexto a la gente, para que ellos entiendan. Ok. Empiezo a trabajar después de coger mi paternity, porque yo estuve trabajando por dos meses, sin trabajar por dos meses, y cuando regreso... Papi, por las noches el bebé no quiere dormir. Y yo cojo un break de una hora a las dos de la mañana. Y yo dije, apollo, ir para allá. A hacer mis prácticas de padre, que yo hago durante el día, para que él se duerme ahí. Y tú sabes, está... En menos de una hora, Valentina lleva... Tú sabes, yo estoy en el teléfono, hablando con ella, desde las diez de la noche, hasta las dos de la mañana. Ay, que no se quiere dormir, la, 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 la. Llego, para él tiene un sándwichito, ahí es lo que yo creo que... Ahí con el flow. Y cuando Valentina hace el sándwich y jerez, ayer me está dormido. No, siempre. Ayer no pasó. No, pero es que estoy por la primera ocasión. Eso no pasó. No, pero espérate. Dile al alcorillo, ¿pasó así o no pasó así? Sí. Oh, veis. Pero... Espérate, pero, espérate. No, pero... También tienes que tener en cuenta que desde que tú te fuiste, él está despierto. Sí, exacto. So... Exacto. El nene, cuando yo fui a las dos de la mañana, él había dormido la noche anterior que yo estaba libre en el trabajo, todo el día. Ay, pero eso fue solo un día. Vamos a ver... Vamos a ver cuando esté libre otra vez. El día entero, todo el día. Y después por la noche, pues no quería dormir. Llegué a las dos de la mañana, dormido. Ah, no, eso no se cuenta. Lo durmió y a los diez minutos se levantó. No, pero esa es la primera vez. La segunda vez que pasó, by the way, pasó ayer. Lo mismo. Ah, no quiere dormir. Yo, mami, eso es que me está esperando, mami, no te mueras de celo que él me está esperando para que yo lo duerma. ¿Entiendes, brother city? ¿Es la más? Ajá. Entonces yo llego. Lo mismo. Mami, es un sandwichito. Y yo, pues, este, hice mis técnicas de dormirlo y no estaban funcionando, gorillo. Y yo estaba a punto de que mis sueños se fueran a la ruina porque yo dije, diablo, yo pensé que él estaba animado conmigo y esto no está funcionando. Y yo tengo una hora de break, entonces, pues, tengo una hora para dormirlo. Y eran como, ya habían pasado 40 minutos, 45 minutos, y él estaba así. Y yo, espérate, ¿qué está pasando? Tengo 15 minutos para no quedar el estúpido al frente de la mamá, ¿me entiendes? Y, y nada, y después le hice un par de truquitos, tun, 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 y como a las 55, cuando me quedaban como 5 o 4 minutos para entrar de regreso de break, el bebé estaba ajá, por 10 minutos. Espérate, yo dije, ¡pum! Estaba esperándome, quería dormir. Luego, me paro, bailo como celebrando, ¡eh, mami, mira, mira, lo dormí, ¿entiendes? Este, y, y me voy, me fui, porque tengo que entrar a trabajar. ¿Qué pasó después? Se levantó. Ah, pero la pasada, tú levanté durmiendo corrido, se levantó lo mismo porque conmigo también estaba durmiendo y se levantaba ahí mismo. Ok, cuando yo abrí la puerta para irme a trabajar, el bebé está durmiendo. Ajá. Tan pronto yo si dejo esa puerta, ya yo no soy el responsable, yo no puedo estar ahí, ¿entiendes? Es normal que él diga, papi, ¿dónde está? No, hoy, hoy es la verdadera prueba. Si no se duerme hasta las 2 de la mañana, ya tú no eres especial. Vamos a ver. Hoy es la verdadera prueba. Vamos a ver, Corillo. Próximo weekend le estaremos informando qué pasó. Así que, dicho eso, sigo con mi frente en alto de que yo creo que el bebé está más mehado conmigo. Ajá, para dormir. Por eso, eso es bueno. Ajá. Eso es tener suerte. Entonces, dicho eso, vamos con las preguntas, las tengo aquí en el teléfono, Corillo. Palenguini. Segunda pregunta, ¿cómo es el bebé en la noche? Bien mal. Con decirle que ayer se acostó a las 4 y media de la mañana, desde las, fíjate, desde las 10 de la noche hasta las 4 y media seguido. Y es un bebé. ¿Y por qué? Pues porque duerme todo el día y por la noche está despierto. No estaba. No me veía. Ok, los otros días, descartando esos días que yo he venido para acá en la hora de ver ya durmiendo. Tenía dolor de estómago. Este, las otras veces él ha dormido cuando yo estaba aquí. ¿Cuándo tú estabas aquí? Anterior de la noche. solo una, ahí, solo pasó una vez. Sí. Y después de eso ya quién se lo aguanta. No, porque fue increíble, todo, tomaba leche y se quedaba dormido. Y lo siguió derecho día y noche. Pero que eso de tomar leche le saca los gases y lo pone ahí y ya. Y yo como que como vamos. Está bien lo que tú digas. Ok. ¿Qué ha cambiado? A ver. ¿Qué ha cambiado desde que Kenny llegó? Todo. Dale un resumen a la gente de qué ha cambiado. desde que Kenny llegó. Bueno, yo voy a decirle unas cosas y después tú dices o tú me dices si no. Primero, ya, ya no se duerme como antes. Segundo, como que uno ya no tiene tiempo para, el tiempo no es como, tú sabes, cuando uno tenía, yo diría que, por ejemplo, como que en Ciel ya está grande, ya no es tanta preocupación así como cuando son bebés. El tiempo para todo que uno, para ir para el baño, para cocinar, para estar aquí, allá, el tiempo es como que bien bien limitado. Tú tienes un tiempo para ciertas cosas. fíjate, yo diría que... ¿Ya? Sí. Ah, está cool. Entonces, ¿qué ha cambiado para mí? En cuestión de dormir, pues todo el mundo sabe que yo tengo problemas de dormir. Yo no duermo, creo que yo no duermo mucho, ¿verdad? No, no, no. Entonces, pues para dormir no creo que haya cambiado mucho. La responsabilidad es más doble. Durante el embarazo yo me estuve preparando porque pues obviamente todos ustedes, los que nos siguen desde el principio saben que yo este luchaba para hacer los podcasts se puede decir porque Valenguin y tú sabes la tenía conmigo. ¿Entiendes? Quería pelear y todo eso y yo, oye, si aparece la mía en bebé dale pelea. Ay, el menos sacó tu nariz. Entonces, eh, nada, el, 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 no me olvidó lo iba a decir. Ah, ¿viste? No, me estuve preparando, me estuve preparando, este, pues mentalmente porque ya se van a limitar a hacer los podcasts pero a pesar de que el bebé está aquí pues se me hacía más difícil hacer el contenido para ustedes cuando Valentina estaba preñada que ahora. Ah, pues ya no me enojo tanto. Por eso yo pensé que hacer contenido y seguir este camino de, de hacer contenido de, de turistiar de los podcasts y todo eso, todo lo que ustedes vean a través del canal este, iba a ser más complicado pues porque el bebé recién nacido va a llorar mucho. No, mentira porque él es tranquilito o no. Ajá, pues la mayoría de las veces tú ves a Valentina ahí, él está, tú ves ese de la sabanita joja, pues él está ahí al lado en un, en un, en un mes entonces hay veces que se levanta por el corillo van a tener que lidiar con él de vez en cuando este, dormir, eh, aprender como sacar tiempo para los dos, el grandulón anda por ahí también, entonces pues también ha servido mucho de ayuda, él los quiere mucho y qué sé yo, entonces pues, eh, sí, creo que mentalmente cambia todo, como que para aprender buscar maneras diferentes de manejar con las cosas, más paciencia y todo eso. No, tú sabes que dicen que yo pensé que con el segundo iba a ser todo más fácil, como que, tú sabes que con el primero para dormir o al menos yo, yo soy bien preocupada eso, eh, que hacen algún sonido y uno es ahí pendiente que, ah, se va a ahogarse y yo pensé que se iba a cambiar con este, pero es como que si fuera la primera vez, la verdad. Ajá, otra pregunta, eh, ya perdí, ¿cuántas hemos hecho? ¿Tres preguntas? Ajá, no sé, pero sigue. Ok, este, ¿quién es más delicado con el bebé? Yo diría que yo, porque tú eres como que no es bebé, para ti no es un bebé, para ti es un, es como si tuviera diez años. ¿Por qué? Porque tú no comes cuento como, por ejemplo, si yo digo que él tiene calor, no, para ti tiene frío. Espérate, que por muchas cosas, que no las tengo aquí presentes, pero yo me voy a ir acordando. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Lo que Valentina piensa, yo le voy a Jesús, cuando tú eres papá por primera vez, es una cosa, pero yo, tú sabes, yo tengo, yo tengo cuatro hermanitas, y dos de ellas, pues yo las estuve criando, se pudiera decir, de cierta manera, porque mami, pues trabajaba mucho, yo fui criando, nosotros todos fuimos criados más que con mami en casa, entonces, pues ya uno coge como que, esa experiencia es de chamaquito, eres puertorriqueño, pues tú sabes lo que te estoy hablando, pues en Puerto Rico, y más cuando tú estás criado en, tú sabes, económicamente bajo, como que tienes, tienes muchas limitaciones, pues uno aprende a independizarse más rápido, entonces, cuando yo cogí mi primer hijo, Valentina os había cambiado un pamper, pero es normal, porque eso es lo que pasa, cuando eres, yo no tuve hermanos ni nada, yo no sabía nada, cuando tú eres madre, por primera vez, Valentina, que es la única hija, no ha como que, ha tenido hermanitos pequeños ni nada, pues es normal, Valentina supo que él no cambió el pamper, que él no dormía por la madrugada, que es un montón de cosas, que ya yo era capacitado, y normal, papi, el flow, el flow, entonces, este, eh, para mí eso fue bastante normal, incluso que fueron cosas nuevas, ya me voy acordando, espérate, este, hubiera un par de cosas, tú sabes, nuevas, que fui aprendiendo, y fui añadiendo a mi forma de ser, con, con mi hijo, con mi segundo hijo, hay cosas que se me olvidan, como, que en si él nunca tuvo, entonces, pues, este, fulanito, este, pedrito, este, tiene, el costumbre de bobo ahora, entonces, pues eso fue en el hospital, si es que le pegaron al bobo, y él vive con su bobito ahora, pero, tú sabes, como que de la forma de cogerlo, todo, todo el mundo aquí es como que, ah, no, que hace frito afuera, que si esto, y le meten como si en sábana, juri, un montón de cosas, di las cosas como son, pues, a veces, eh, ¿cuánto está? Como menos cinco, y tú lo quieres sacar, tú ni incluso, ni le querías poner el trajecito ese, que, el traje de nieve, no, porque a nosotros nos quedaron un traje de nieve, pero, en el hospital me dijeron, ese traje, que es bastante gordo, no lo puedes, no lo puedes, no se lo puedes poner, si lo vas a poner en el carcid, porque él no se va a amarrar bien, y se va a accidente. Pero tú no lo ponías por eso, tú lo ponías, tú decías, era por el calor. No, y también, porque hacía calor, incluso que, este, el bultito donde tú enganchas al bebé, que lo compramos el otro día, también te dije, que se mantiene caliente el bebé. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago, yo hago mucho skin to skin, casi siempre que yo duermo con el bebé, yo estoy sin camisa, y el bebé está así, normal, encima de mí, y el bebé es bien caliente, y yo lo sé, porque yo soy una persona, bien caliente, tú sabes que, que a mí me da calor de nada, y cuando yo estoy con el nene al lado, la conexión, el enchufle, papi, terminamos sudando los dos. Ay, entonces, que incluso tú, cuando lo bañamos, tú decías, se tiene que bañar todos los días. Ajá, esa otra, yo diría, yo digo que, yo soy ting, no se tiene que bañar todos los días. No, porque contigo no se baña. No, pues claro, pues sí, qué cojones. Él tiene, él tiene hora y que de bañarse hasta once al mediodía, porque si no, una, una vez, nada más, le seguí la corriente a Valentina, lo bañamos como las seis. Ay, No, pero tú no sabías tampoco. Eran como las ocho. Y era, no, si eso, para bañarla, para que duerma feliz, y como que cogió un jefriado. Y yo, no, olvídate de eso, olvídate de eso. Este, hasta las doce al mediodía, se levanta más tarde, acabaron las ganas de bañarse. Anyway, este, esta gente le mete un montón de sábana, y yo lo saco a la sábana, y todo esto aquí, todo pegajoso, y yo, no, házate quieta, está caliente. Pero después descubrí, que poniéndole el jaquecito, ¿te acuerdas? Ajá. El de nieve, este, pues él dormía bien, y entonces estuvo días aquí en la casa, durmiendo con ese jefri puesto, y es un, terminaba así, sin moverse, porque es como gordito, y ellos no tienen mucha fuerza. Pero sí, al fin, yo soy como menos, este, ¿cómo puedo decirle eso, sin que se escuche tan feo? Ya que tú, como que más realista con el bebé. ¿Entiendes, mi brother city? ¿Así? Bueno, sí. Entonces, yendo para la otra, ah, ¿verdad? Tú no ibas a decir, no te acordaste de cosas. No, no, tú lo dijiste del frío, que si es por ti, lo saca así, sin ropa, desnudo, en pamper, nada más. Eso es mentira, pues a mí sí y no. No, que incluso, y tú lo quieres sacar para todo lado, para todo lado, así usted bien frío, que incluso cuando tenía la naricita así, que tenía como un resfriado, yo no diría que era como gripa. Ajá. Que cuando tenía ese resfriado, con todo eso lo quería sacar de aquí para allá. Sí, pero es que, mira, vamos a dar una vuelta para que coja la vitamina D. Obviamente. ¿Qué vitamina D? ¿Con qué sol? Ay, qué bien, sola ahí escondido detrás de las nueve, pero yo digo, aquí estamos en un estado donde vivimos más en frío que en caliente. Entonces, si yo no acostumbro a mi hijo, yo no estoy diciendo vamos a tirarlo ahí afuera, no, ni de esto. No, porque es que la gente que no vive acá, Jiva, tiene una mala percepción en cómo se vive aquí. Y aquí puede estar en negativo, incluso tú mismo. Aquí puede estar en negativo 100, como flow congelado allá afuera, pero el frío tú lo pasas saliendo de aquí al carro, porque el carro está caliente, con el gira, aquí se trabaja con el gira al caliente. Entonces ya tú caminas ahí y el carro está caliente. Después manejas, está todo normal, llegas al lugar y pasa el frío desde el punto A, punto B, porque ya dentro de todos los lugares aquí es caliente. Ya, pero es un bebé. Lo voy a decir, ajá, era, ya no es bebé. Ajá, pero, pero, con la, con los, tú sabes, que, que, que nació flaquito y todo eso, porque yo era teen, ah, cuando salga del hospital lo voy a sacar, y yo fui el que dije, no lo voy a sacar cuando vine a la casa. pero era bien chiquitico. Ajá, así que, no fui del todo. Pero cogí un poquito de carne, a la semana, ya como a la noche. Y cuando cogí dos pesos, pues yo sí con mi plan de que, mira, vamos a ir para Targue, y caminamos por ahí, tú sabes, para que el nene conozca a Targue. ¿Entiendes? Vamos para la otra pregunta. ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue? El parto fue perfecto, tú fuiste a la caparita, ¿cómo fue? Fue un parto, de sueño. ¿Cómo me lo imaginé? Mala mía, por el fin de jumpirte. By the way, si no han visto el parto, todo fue grabado, está ahí en el playlist, de nuestro embarazo, aquí mismo por el canal, vayan a los playlists, y en el playlist, de nuestro embarazo, ahí están todos, el primer día, el segundo día, el tercer día. Y ahí está la epidural, y tenemos todo. ¿Cómo fue el embarazo? Para mí fue perfecto, como me lo soñé. Yo siempre tenía la perspectiva, de que con el segundo, todo iba a ser, perfecto. Y, así fue, obviamente hubo dolor, pero, yo me imaginaba más. Ajá. Fue bien rápido, para mí fue, demasiado rápido, pero yo me lo imaginaba. Ok. Pero sí, a mí, para mí, fue perfecto, rápido. Para la gente que no cree, en la epidural, obviamente, tú tenías el bebé, con la epidural, consejo que le puedas dar a la gente, ¿vale la pena ponerse la epidural o no? Por ejemplo, como que uno tiene que informarse bien, porque con el primero, a mí no me fue, a mí no me trabajó la epidural, con el segundo, sí. Con el primero, fue que yo sentí un dolor, no muy fuerte, pero sentí el primer dolor, y ahí mismo me la puse. So, prácticamente, pues la epidural te duerme. Ajá. Pero, yo sentí dos cosas diferentes, con cada uno. Con el primero, yo creo que como me la puse muy rápido, a mí se me, yo sentí como que el cuerpo se me durmió más, como más cosquilla, tú sientes como un hormigueo, como cuando se te duerme el pie, y sientes pura hormiguita, cosquillita, no sé, pero lo sentí, la ir bien fuerte, y me duró más el efecto. Ok. Y, pero, a lo último, se me destapó el dolor, y fue bien horrible, incluso no fui capaz de empujar, duré como, de dos horas empujando. Ajá. Y fue bien, fue demasiado fuerte. Eh, pero fue por eso, porque me la puse muy rápido. Ah, Con el segundo, yo me orienté más de la epidural, y me di cuenta que, uno se la pone, cuando está dilatando, más de la mitad, como cuando ya está a punto de, de tener el bebé. Y eso fue lo que yo hice, yo aguanté, porque yo diría que los dolores, fueron bien fuertes. Foucault no lo sintió, porque quedó dormido. Los dolores fueron, bien fuertes. Pero, a lo, a lo último, como que valió la pena, no diría que me durmió completamente, como, con Ken Ciel, porque yo, con tú y eso, yo no sentí la, la cosquillita esa, que sentí con Ken Ciel. Yo sentí que me, me calmó el dolor, pero en el fondo, sentía, sentía todo. Ajá. Y, lo, lo único diferente, era que cuando me daba la contracción, yo sentía como que, el bebé ya estaba ahí, la cabeza, como cuando tú quieres ir al baño, y ya sientes que no puedes más, y la cabeza está ahí, yo sentía así. Eso, cuando empujé y todo, las contracciones, yo no sentía dolor, yo solo sentía, presión, y fue bien, fue bien. Ajá. y este segundo parto fue, exactamente como lo planeamos, tuvimos los dos solos, tuvimos esta experiencia brutal, el bebé salió bien, hubieron varias complicaciones, pero, eh, después de tener mi primer hijo, y después, este, es como que casi siempre, lo que nosotros llamamos complicaciones, pues, para los doctores, quizás ni, eh, ellos saben cómo bregar la situación. No, para mí lo más preocupante, cuando, cuando me cambiaban mucho de posición, porque no lo sentían. Ajá, y es, pero fuera de eso, el, el, el embarazo, el parto estuvo brutal, llegó un momento que yo me acosté a dormir, y dejé a Valentina con los dolores, porque es que, ya que él me decía, oh, tú lo hiciste perfecto, pero yo iba perfecto, porque no me viste cuando estaba muriendo. No, pero era como, eso pasó como a las cuatro de la mañana, que ya es como que, oye, descansen, y yo, Valentina, trata de descansar. No, no, pero a mí me escogieron unos dolores. Y yo, y yo estaba así de entero. No, y yo estaba, you got this, you got this. Y yo estaba, y yo estaba ahí, cagada, porque cuando me pusieron la, la epidural, yo creo que cuando me la pusieron, yo ya había dilatado, yo ya estaba como nueve centímetros, porque yo sentía los dolores, como cuando los sentí con quincele, cuando estaba pariendo. Ajá. Y, y yo estaba bien cagada, porque, tú sabes que, dicen que uno no se puede mover, porque eso es la columna, y si te toca, si te la pones mal, te queda, te puede quedar sin, inválida, sin caminar. y, y cuando estaba ahí, ya sentada para ponérmela, yo, yo sentía esos dolores, yo, oh my God, todo duele mucho, yo tenía un miedo de moverme, de, ay no, no, pero al final, todo salió bien, corillo. Ajá, un parto perfecto, ajá. que la chinchingui. Que la chinchingui. No, fíjate, yo diría, que bien, se siente como, cuando tú lo vas a hacer por primera vez, pues tú sabes que, uno tiene que esperar tiempo, entonces se siente como que, como uno tiene como que más ganas, como que, va a ser como la primera vez. Ok. Pero, en sí, uno siente como, miedo de que no vaya a quedar igual, por dentro, pues tú sabes que, sale una cabeza por ahí. Ajá. Ajá. Y, entonces uno es como que con, con ese, con ese miedo, pero, yo diría que. yo estuve viendo una entrevista en estos días con la Bulbu. Ah, ¿y tú viste? Ajá. No, yo me quedé, no porque, mira, es bien chistoso porque, cuando yo fui al doctor, a mí me metieron puras cosas, puras cosas. Yo ya no sentía dolor, yo no sentía nada, y yo dije, esto es normal. Ajá, yo me quedé ahí, en Canal de Chente hicieron una entrevista con la Bulbu. y tú te quieres reír de algo, ella dijo unos ejercicios ahí. Eso es lo que yo te dije. No, y desde que ella dijo eso, yo, me la paso haciendo eso. Y este, ella fue para el doctor y dijo, mira, este, papi, aquí se me va a cada vez, y esto, tú sabes, esto es así. Parece que se sintió muy abierta, qué sé yo, no sé, y ella lo mandó a hacer un ejercicio. Que ella dijo que se sentía como, dando puño en un sunroon. Ajá, dando puño en un sunroon. ¿Sabes lo que, sabes cómo es el que sirió? Ajá. ¿Cómo? Explícale a la gente. Tú sabes que el sunroon es bien grande, tú sabes la ventana esa. O sea, tú le das puño y tú no sientes nada. ajá, sí. No, fíjate, en mi caso, así es tu jugo. fíjate, en mi caso, yo no voy a decir que yo no sentí, yo sentí, pero después, cuando yo estoy en el doctor, yo, yo no lo digo por mí, yo lo digo por ti, yo dije como que, ¿el qué está sintiendo? Porque, a mí, tú sabes, la doctora me metió la mano hasta aquí, que es para sentir el útero y todo, y tú sabes, me estaban haciendo exámenes, y al principio, cuando, cuando tenía la primera cita del embarazo, yo sentí, tú sabes, hasta me dolía cuando me hacían todos esos exámenes, incluso antes de parir, ¿te acuerdas que me metían las manos para ver cuánto había dilatado? Ajá. Y yo sentía un dolor, y de todo, y era como que, yo ya no sentía nada, ni dolor, ni nada, y yo decía como que, eso está demasiado abierto ahí. No, pero ya, yo creo que, estamos bien, estamos bien corillos. Oh, wow. No, mentira, ya, estamos bien, yo no creo que, oh, wow. Se siente, es que yo no sentí como un son, dándole puño a un sonro, Bulbu, oh, Bulbu, estamos exagerados. Oh, by the way, viste que Bulbu hizo una película por Toja, hay que verla, se ve cool. ¿Viste el anuncio? Ahí mismo estuvo el anuncio. No, 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 yo es que yo solo vi al principio, y ya me desanimé. entonces los ejercicios que Bulbu, el doctor le refirió, se me olvidó el nombre. No, no, no me acuerdo el nombre, pero apretando. A ver, así, hacerlo así con el todo. ¿Verdad? Desde que yo vi eso, yo mantengo así. O sea, tú estás haciendo el ejercicio de aprieta todo ahora mismo. Ajá. Ya como que se volvió normal. Ok. Natural. Última pregunta. Deja ir. No, tengo otra. Aquí. ¿Es difícil tener dos hijos? Yo diría que no. Por mí tendría diez. Pero lo que tú dijiste hace poco, lo malo es como dividirse el tiempo para los dos, ¿sí me entiendes? Como que es bien complicado. Y más, yo diría cuando son así de edad tan diferente. Como que ya entiende mucho, ya es grande. Y entonces como que uno no quiere hacerlo sentir que le está prestando más atención al chiquito que a él. Pero en sí, tú sabes que es un bebé y uno tiene que estar como que 24-7 encima de él dándole la comida y eso. Y uno no quiere como que hacer sentir que no le importa al otro. Es como que yo diría lo más difícil es dividir el tiempo entre los dos. De resto, yo siento que lo más difícil de tener dos hijos es tenerlos cogidos. Por lo tanto, yo no creo que sea tan difícil para nosotros o tan complicado porque yo tengo uno que le lleva bastante ventaja al chiquito. Entonces, pues como que ayuda, él sabe más, él sabe la situación que está pasando. Y es como que se me hace más fácil lidiar con el grande. Mira, grande, este, papi, ya tú estás grande, ya tú tienes pelo en el sobaco. No, pero tú sabes que a mí, eh, cuando yo traje al bebé, yo veía que en sí el grande, pero cuando yo traje al bebé, yo no, yo veía que en sí el tan grande, yo lo vi como el triple de grande. Claro, si él coge el bebé y doy, nos ayuda y qué sé yo. Entonces, incluso que hay veces que cuando el bebé está despierto y tenemos que grabar, eh, que en sí él se queda con el bebé, eh, y obviamente yo no le estoy dando responsabilidades, pero es que aunque como somos una familia, pues una familia está como que para que se ayude. Lamentablemente, si tienes dos hijos como que de la misma edad, no se pueden ayudar entre ambos. Nada, pero yo píjate. Si tienes un hijo pues más grande, pues sirve de mucha ayuda, ¿entiendes? Porque mi hijo es bastante maduro y sabe muchas cosas. Obviamente es un niño, pero un niño que sabe, pero si tuviera un nene de un año y otro de meses, pues como que ninguno de los dos sabe. Yo estoy en esa, pero yo diría que la ventaja de tenerlos corridos es que se crían juntos, ¿sí me entiende? Y siempre van a estar ahí los dos como... Lamentablemente, en punto de pensar, y ustedes pueden dejarle en la caja de comentarios que ustedes piensan, pero yo soy team, tener hijos cogidos no hace nada, no tiene nada de beneficio, fuera de que se crían juntos, fuera de eso. Bueno, yo soy team. Más responsabilidades, este, tienen menos tiempo. Si es con un niño, y tú sabes que levantarse, este, por cada tres horas, darle leche al nene, esto, eso y lo otro, imagínate, darle leche al nene de meses, más bregando con el nene un año. Un nene un año duerme un par de horas también, no duerme solo tres horas, pero duerme un par de horas. Cuando yo estoy cocinando, el nene mío puede ayudar en algo, mientras yo estoy cocinando. Imagínate tú tener dos niños, mientras estás cocinando. Uno está cogiendo, gateando por ahí, versus el otro, está llorando. Creo que todo, todo, literalmente, todo se complica teniendo, y esto es dando ejemplo de dos hijos, teniendo solamente dos hijos. Hay gente que tiene tres y cuatro hijos cogidos, y yo siento que, a mí, no tan solo es, tiene una dificultad muy grande, sino que estás perdiendo, yo siento que estás perdiendo muchos años de ti mismo, en un estrés extremo, porque, puedo decir, nosotros dormimos tres horas con un niño, pero mientras este está durmiendo, yo puedo estar con el nene chilling, con el mío, viendo televisión o jugando Roblox, y es como que estoy en ese flow de paz, teniendo a que si el de un año o dos, y después este de un par de meses, papi, no hay paz, porque mientras uno está aquí, otro está allá, o, sea el padre que le va a dar un teléfono a uno, y para dejarlo ahí ahuevado todo el día. Entonces, si tú vas a tener un hijo, para darle teléfono y ahuevarlo, pues, papi, no tengas nadie, porque yo, sí, yo en ese lado soy como un poquito old school, a mí me gusta hacer cosas afuera, cosas físicas, no estar metido en un teléfono ahí, haciendo cosas y eso, y eso es algo que estamos luchando también con el nene, que está metido bastante en Roblox, y yo soy de los que le quito el teléfono, y ya te quedaste en teléfono, porque es que todo el día, siéntate aquí a mirar el techo, si no quieres jugar, pues mira el techo, así soy yo. Entonces, teniendo un montón de hijos, y comprando siete tablets, dos tablets, cinco tablets, para que todos estén tranquilos, papi, pues para eso no los tenga, porque un hijo no es para que tú los tengas aquí, a tecnología limpia, ¿me entiendes? Es como que, no sé, siento que todo se empieza a complicar, por mi pensar solamente, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué tú piensas a mí? No, yo soy team de lo que sea, a mí, fíjate, a mí me hubiera gustado tenerlos corridos. ¿Pero para qué? Para que estén los dos juntos, tú sabes, los dos jugando juntos, se críen en el, como al mismo tiempo. Ok. Yo sé que es estresante, pero no es imposible. Yo estoy hablando del caso estresante. El otro caso sería económicamente, cuando, que en cielo ahora mismo, él come lo que nosotros cocinemos. Un niño de que se críe cogido con el otro, el otro está en fórmula, el otro está en avena y en postrecito y en cosas específicamente. O sea, si tú no estás bien económicamente, y aunque estés bien, sabes que te vas a encontrar bien limitado. Ahora aquí te ayuda mucho, el gobierno te ayuda mucho. Sí, pero no ayuda a todo el mundo, y las ayudas son limitadas igual. Si tú quieres vivir limitadamente, pues tengo ocho hijos cogidos y vive limitadamente. La leche es lo de menos, duele la teta y ya. Sí, igual que tú, ¿verdad? Ay, mira, 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 que yo traje la una más. No, y cuando yo estuve a Canciel, yo me demoré nueve años, pero en nueve años, mira, todo lo que logramos, viajamos a Colombia, viajamos a Florida. Ahora que estamos mejor económicamente, podemos hacer lo mismo con los dos hijos, pero en aquel momento con Canciel, y teniendo otro más, imposible que íbamos a hacer la mitad de las cosas que hemos logrado desde que tenemos a Canciel. Por el simple hecho de que una responsabilidad, que es así de grande, es gigantesca, pero es una nada más. Porque ya uno, nosotros no resolvemos, pero con un hijo, pues es como que, para mí, es responsabilidad full, pero con dos y tres hijos, casi de la misma edad, eso se duplica, los precios, todo, las compras, las cosas, todo lo que, imagínate todo lo que nosotros hemos hecho con Canciel, durante el primer año o no, porque ellos no pagan el primer año, pero después de dos y tres años, imagínate todas las cosas, tres o cuatro, ok, imagínate desde cuatro, vamos a decir cuatro años, en cinco años, hasta hoy que tiene nueve, en cinco años, imagínate todo lo que nosotros hemos logrado, incluso las veces que hemos estado apretados, y con ti eso se logran hacer las cosas, imagínate si se hubieran podido hacer con otra responsabilidad, ok, acuérdate que si tú vas para un ejemplo un zoológico, que la entrada es 20 pesos por niño, pues no son 20 más nosotros, son 40, imagínate esa gente que tiene cuatro y cinco hijos, que son 20 más 20 más 20 más 20. pero hay mucha gente que si tú tienes cuatro o cinco hijos, es porque tú estás bien económicamente. pues lamentablemente, eso es tu pensar, pero casi todo el mundo no piensa así. Yo digo que si tú llegas a ese punto de tener cuatro hijos, cinco hijos, es porque tú estás bien económicamente. Nah, casi nadie tiene hijos. No, pero yo no estoy diciendo que quién o no, yo digo que es mi punto, que si yo voy a tener cuatro o cinco hijos, es porque estoy bien económicamente. Ajá, así que este ya, si es difícil tener dos hijos, yo, mi pensal es, yo digo que donde cabe uno, caben dos, donde caben dos, caben tres, donde caben tres, caben cuatro. Claro, pero el dinero no. Y donde caben cinco, caben seis. Claro, pero donde cabe un peso, no van a caber dos, porque el otro peso lo tienes que trabajar. Dios, ¿cómo es que dice el dicho? Dios no te da, ¿cómo es? No, no sé, se me olvidó. Pero el dinero no se siembra y sale doble, el dinero ahora mismo con la inflación esta, el dinero ya no vale nada, las cosas siguen aumentando, es como que, a mí quieres estar limitado. Yo soy de las personas, y siempre se lo digo a Valentina, yo soy de las personas que pienso que uno solamente vive una vez. Y uno no está como que, ah, pues mira, ¿sabes qué? En esta vida voy a tener todos los hijos míos, y después la segunda, pues me disfruto. No, yo quiero, nosotros fuimos padres jóvenes, y gracias a Dios hemos sido los mejores pais, y hemos dado lo mejor para nuestros hijos, pero yo quiero disfrutarme a mis hijos. No, yo no quiero salir a apariciar, a esto, no, yo quiero disfrutarme a mis hijos. ¿Cómo? Haciendo lo que a mí me gusta, y lo que a ellos les gusta. Si a mi hijo, como a quien sí, le gusta hacer el campo, y le gusta viajar, yo no me puedo sentir limitado, de que diálogo, no puedo porque tengo tu tique, pero me faltan el tique mío y el demás, ¿me entiendes? Entonces, yo nunca he sido así, y me gusta hacerlo todo. Entonces, soy de las personas que pienso, que tener dos hijos no es complicado, pero si los hubiera tenido, o sea, tener dos hijos no es complicado, pero todo depende de la manera que los tengas, simple. Si vas a tener, aunque sea un hijo, pero no estás establemente, o económicamente estable, para mí vas a estar complicado, y teniendo dos, pues vas a estar el doble complicado. Simple. No, y es bien frustrante, porque no le quiere dar todo. Ajá. Todo, todo, todo. Llega un punto que, como que primero ellos, y después uno. Claro. Todo para ellos, y uno de último. Y la última pregunta sería, ¿cómo se siente tu hijo mayor con el bebé? Sean bien. Yo creo que esa mejor pregunta, es bueno que el cielo mismo la conteste. ¡Que el cielo! ¡Que el cielo! El cielo va a decir, yeah, good. Vamos a ver. ¡Que el cielo! ¡Coge! Este es el cielo. ¿Qué dijo? ¿Qué tú quieres? Así que, ¿qué tú quieres? Pasa por aquí. Está en el podcast. Diles ahí a la gente. Párate aquí, aquí el micrófono. Oye, The People está preguntando, ¿cómo tú te sientes con tu brother? Bien. ¿Bien? ¿Lo quieres? ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Y qué tan happy tú estás del uno al diez? Bien. ¿Bien? ¿Y cuánto te amas? Un uno a diez. ¿Un uno a diez? Oh. Ok, está bien, vete. Mira, ese es tu gemelo. ¿Y al otro? Que nosotros tenemos tres. Hijo, tú siempre, tú siempre sacas a un lado, al adoptado. A Crowley, a Crowley. Oh, no, a Alejandro, a Alejandro. I'm sorry. A ver, ya, corillos. Ahí contestamos todas las preguntas que teníamos aquí en el teléfono. Espero que les haya gustado este contenido. ¿Qué ustedes piensan? Dejen todo en la caja de comentarios, denle like al video. Este, suscríbete. Si no estás suscrito, o sea, está un thriller. Hay un gran porciento de la audiencia que está mirando el video y no están suscritos. Suscríbete, brother city, para que seas parte de la familia. Sígueme en todas las redes sociales como KennyValenteV, en Facebook, Instagram, Tisto. Y en todos lados, como KennyValenteV, o mi página personal, Kenny El Inconforme, en Instagram, Facebook. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram, RayitaBajoValenteV, Facebook, Valentina Lopera, en todos lados, KennyValenteV. No olviden suscribirse y compartan el contenido. Ahí está, corillos. Y como siempre, nos despedimos. Recuerden. Siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!